... ...la primera muestra provincial de la cereza... ...que como bien dice, es una feria para promocionar... ...y también para vender directamente... ...la cereza de Sierra Sur y de Sierra Máginas... ...la ha puesto en marcha la Diputación de Jaén... ...en colaboración con las cooperativas de Castillo y Locubín... ...y de Torres, dentro del programa de Gustaján en su interior... ...cuyo objetivo es apoyar al sector agroalimentario jienense... ...y bueno pues con esta muestra de la cereza... ...lo que pretendemos es promocionar la cereza... ...y también estimular la venta de la misma, la venta directa... ...la venta directa tiene ventajas... ...tanto para los productores como para los consumidores... ...en primer lugar para los productores... ...porque los agricultores directamente las venden... ...como he comentado a través de las cooperativas... ...con lo cual consiguen un precio más justo para ellos... ...y luego para los consumidores pues... ...van a tener acceso a un producto fresco... ...un producto que está recién cogido desde primera hora de la mañana... ...que no está, ha sido retenido en cámara... ...sino que viene directamente del campo a la mesa... ...y también tiene un precio bastante ventajoso... ...por tenerlo directamente desde los agricultores... ...y bueno, el objetivo como he dicho... ...pues bueno, es dar a conocer la cereza de Jaén... ...tenemos, somos el tercer productor a nivel nacional... ...en la provincia de Jaén se produce el 40% de la cereza en Andalucía... ...por lo tanto el sector de la cereza en la provincia de Jaén... ...es importante y por eso de la Diputación de Jaén... ...pues queremos apoyarlo a través de esta acción... ...de promoción y comercialización. ...con lo cual vamos a llevar esta muestra... ...comenzamos ayer en la ciudad de Baeza... ...hoy estamos en Linares... ...mañana estaremos en Arjona... ...los jueves en Jaén Capital... ...el viernes en Úbeda... ...el sábado en Marto... ...eso por avanzar los días... ...o sea, los municipios donde vamos a estar esta semana... ...y como digo, vamos a hacer una gira... ...por los municipios más importantes... ...de más población de la provincia... ...donde vamos a tener, como he dicho... ...con la cereza, tanto en degustación... ...y sobre todo en venta directa.